Al menos dos personas resultaron heridas hoy durante un tiroteo en una iglesia de Pelham, en el estado de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, en el segundo ataque de este tipo en el país registrado este sábado. Un hombre armado abrió fuego en el templo cuando se estaba celebrando una boda, antes de ser detenido, indicó un responsable de la policía local. Los responsables del estado están en el lugar de los hechos, asistiendo a los servicios de emergencia locales en su respuesta y su investigación sobre lo ocurrido. El tiroteo tuvo lugar en la New England Pentecostal Church, iglesia pentecostal de Nueva Inglaterra, de Pelham, una ciudad de 14.000 habitantes. De acuerdo con la cadena CNN, que cita el jefe de policía de Pelham, Joseph Roark, dos personas resultaron heridas en el ataque y se encuentran hospitalizadas, aunque su condición se desconoce. Roark dijo que no están claras las motivaciones del tirador y que hay una investigación en curso, según CNN.